Estamos hablando del Centro Nacional de Quemados, que es un centro de referencia nacional, y todas las personas que tienen una importante afición corporal vinculada justamente a quemaduras, o grandes escalpes de cuero cabiudo y del resto del cuerpo, son tratados en este centro que de alguna manera concentra un equipo técnico muy potente en materia de cirujanos plásticos, anestesistas, lo que tiene que ver con el área de fisiatría, anestesistas, psiquiatras, asistentes sociales y básicamente personal de enfermería, que son muy especializados, y que necesitan acompañarse de una tecnología muy particular, que además está permanentemente modernizándose, porque estamos hablando de pacientes muy graves que requieren en pocos días una alta carga de asistencia, y el Centro Nacional de Quemados en Uruguay, que es una institución que surge de un convenio entre la Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas allá por 1995, hoy está fuertemente instalada en el país como centro único, y que atiende aproximadamente unos 170, 180 pacientes por año, y que tiene un periodo de estadía muy breve, el CTI de 7 días, y cuadrados moderados andan los 11 días, es decir, que estamos en los niveles estándares internacionales muy eficientes, con una tasa de mortalidad de un 17,5%, que son de las que están a nivel mundial consideradas como excelentes estándares, es decir, que en realidad nuestro país, con estas inversiones que se han hecho tanto en infraestructura, como en tecnología, en torno a los 300 mil dólares, con un carro de anestesia que es el único que hay en el país, pero además con ventiladores, porque son pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica, pero son ventiladores especiales, con monitoreos tanto en el área hemodinámica como calorimétrica, porque son pacientes que requieren desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de hidratación, grandes cantidades, pero que no pueden de alguna manera realizarse sin un monitoreo muy especial, porque estamos hablando justamente de una tecnología muy adecuada a estas necesidades muy específicas, no es estándar, y estamos, reitero, en esta recorrida, identificando que estamos comparados con cualquier lugar del primer mundo en tanto a lo que es resultados. ¿La visita atiende tanto al sector público como al sector privado? Porque es prácticamente el único del país. Claro, porque recordemos, esto está financiado por el Fondo Nacional de Recursos, es decir, que todos los pacientes que concurren acá, tienen un financiamiento del fondo como Centro Nacional de Quemados y que por lo tanto cada uno de nosotros que colabora con el Fondo Nacional de Recursos, con esos 200 pesos aproximadamente que cada uno de nosotros aporta, bueno, entre las cosas que financia es el funcionamiento de este centro, que reitero, tiene una dirección técnica muy potente, que se ha venido de alguna manera profesionalizando todo lo que es la estructura técnica, pero la estructura administrativa y apoyo, porque acá no puede fallar nada. Si falla algo, eso incide en pocos días y en forma muy fuerte en la viabilidad, sostenibilidad de un paciente realmente crítico como es el que llega al Centro Nacional de Quemados.